Esto es Acceso Directo, actualidad, entrevistas y más, con Adrián Filinich. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Acceso Directo y hoy con una visita en el estudio para agendar, para guardarla, porque estamos con Carlos Napoli, el expresidente de OPSA y director de las clínicas Odem. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Un gusto estar acá, ¿eh? La verdad que te gusta la casa, hemos cambiado los muebles. Sí, sí. Y vemos atrás, ya el consultorio odontológico aparece atrás de Carlos Napoli, aparece el consultorio odontológico. Silimbolo. Pero bueno, la verdad un poco preocupados también por tu rol en la UAS. Quiero que nos cuentes cómo estás viendo esta nueva tercera ola que se viene o que está pasando, Carlos. Bueno, yo en la UAS soy la pata odontológica. Claro, exacto. Bueno, uno está informado, como presidente de la Cámara de Odontología, participamos y recibimos la información de la medicina en general. Estamos atravesando un momento preocupante, obviamente, a toda la población está viendo el incremento de casos, de contagios. Sí, de 2.000 a 5.000, de 5.000 a 10.000 y no sabemos. Sin embargo, y esto a título personal, te lo digo, yo veo el incremento de contagios. Y también veo que hay números de fallecidos e internados muy bajos relativamente, pero nosotros deberíamos ver en ese caso también, porque las estadísticas no son absolutas, son para comparar. La estadística es una herramienta para sacar conclusiones comparando. Y bien, los casos de internación obviamente vienen después de los casos de contagios, ¿sí? Y los casos de fallecimientos vienen después de los casos de internación. Entonces no podemos hacer una línea directa hoy comparando los casos de contagios de hoy con los casos de fallecimientos o internaciones de hoy. Sin embargo, se nota comparativamente con los datos de hace 15 días, de los casos de contagios, también para esos datos de contagios, los datos de internaciones y de fallecimientos son bajos. Bien. Lo que hace presuponer que estamos ante contagios más leves, con menos riesgo. Esto es lo que se está presumiendo. Bien. A mi entender, yo reclamé que me interesaba saber si los contagios que hoy estamos teniendo, si tenemos los datos de saber de qué sepa son. Claro. Con el malbrán esos, ¿no, Van? Sí, hay que tener un análisis genómico del contagio, que no sé si lo tenemos. Bien. Y también me gustaría saber si esos contagiados están vacunados o no, y si están vacunados con qué vacuna y cuántas dosis de vacuna. Si tienen refuerzo, qué edad. O sea, una cantidad de datos más para no tener solamente esto de que, upa, subieron los casos. Nosotros vemos la preocupación de la gente y lo vemos por la calle cuando vemos los centros de vacunación y vemos la gente haciendo cola para el testeado. En el detectar, hay como 300 metros de cola fácil. Bueno, nosotros, yo estoy acá y esta es mi herramienta y esto habíamos aprendido que esta sea la herramienta del, se vio, ¿no? Sí, sí. Que esa es la herramienta nuestra, el distanciamiento, el barbijo, los cuidados, porque si nos relajamos, es ahí donde viene la cosa. Dijo Fernán Quirós, una suerte contar con este profesional para... Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. ...de liderar este proceso. Dijo ayer, respecto de esto que yo decía, que la cepa predominante, por lo menos acá en Capital Federal, es cepa delta. Es decir, que nosotros no tenemos la visita de Omicron aún. Y que, este, el producto de esto no es una, casi una, se puede esperar un rebrote, una ola, sino que es estacional, que tiene que ver con estos momentos donde la gente se junta mucho. Con diciembre, Carlos. Claro, que se junta mucho. Porque estamos en verano. Ayer mi mujer me decía, pero ¿cómo? Estamos en verano y suben los casos. Y bueno, se junta más. Bueno, pero no hay que vincular esto. Ahí... Lo que comparó Fernán fue con el año pasado, el mismo diciembre, ¿no? Claro, claro. En diciembre del 2020. Claro, eso es lo que es las estadísticas, comparás. Y bueno, a ver. Pero de todas maneras, está bueno que nos asustemos un poco. Sí, que nos cuidemos. Que nos cuidemos nosotros. No hace falta que nos estén encapsulando. Ya lo vivimos. Sí. Ya vivimos esas desgracias. Además, no había vacuna antes. No, hay muchas cosas que sabemos ahora que antes no sabíamos. Y lo que sabemos es que el distanciamiento, el barbijo, esto es una enfermedad... Aire libre, al aire libre. Sí, señor. Esto es una enfermedad respiratoria y como todas se contagia, como todas las enfermedades respiratorias. Es en contacto a través de la boca o de la nariz. No se contagia a través de la oreja ni ningún otro orificio del cuerpo humano. Bien. Clarísimo. Por la respiración. Entonces, protegiéndonos, no acercándonos, vamos a tener mucha seguridad. No con miedo, sí con precaución. Sí, señor. Me gustó. Me gustó el consejo. Y más que nada porque se vienen las cenas de Navidad, de Año Nuevo. Depende cuando estés viendo este informe. Sí. Pero al aire libre, con las ventanas abiertas, cuidándose, siempre el barbijo ahí cerca. No hace falta estar uno encima del otro si uno no es de la misma burbuja. ¿Está claro? Bien, excelente. Sí, sí, sí. Por los colegios entiendo lo de burbuja. O sea que sí, sí. Clarísimo. Y se puede volver al hospital, en este caso, a una consulta odontológica, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. ¿Se puede volver a tener una consulta odontológica actualmente? Claro que sí. Hace rato que se puede. Ah, porque está como ese tabú, ¿no? Que uno tiene que acercarse solamente cuando tiene COVID. No, no, no. No. No, no, no. Por supuesto. Nosotros hemos vuelto la atención hace tiempo ya. Por supuesto que adoptando los protocolos que ya son parte del proceso de atención odontológica. ¿Qué tiene que tener la persona que va a la consulta odontológica? ¿Barbijo? ¿Qué más tengo que llevar? No, el que va a la consulta odontológica, el paciente debe concurrir con su barbijo, obviamente. Sí. Y lo que yo recomendaría, como es importante no estar en contacto con mucha gente, no a las aglomeraciones y demás, los protocolos, nuestros protocolos, han distanciado los turnos. Gracias, me nos salió el distanciado. Distanciado los turnos, entonces lo que pedimos es cumplimiento de esos turnos. Claro. Para evitar que la gente se superponga en la sala de espera, la sala de espera está ocupada al 50%, ustedes van a ir y van a ver que hay asientos que están vedados de ser ocupados. ¿Para qué? Para que haya más separación. El odontólogo por sí ya está enterado de qué tiene que hacer. Enterado y entrenado, ¿no? Pero nosotros llevamos ya muchos meses de atención en pandemia. Y en los centros nuestros tenemos guardia 24 horas, ¿no? Y la guardia 24 horas se vio absolutamente sobredemandada durante esta época. Estaban las clínicas cerradas, lo único que funcionaba era la guardia, debimos aumentar profesionales y consultorios de guardia, igual así estaba colapsado, pero no hubo ningún contagio de un profesional por parte de la atención, por parte de los pacientes. Es decir... ¿La TASO? No, no hubo, no hay. Sí, los contagios que nosotros tuvimos del personal hubo, no digo que no... Hubo gente que se contagió fuera de la consulta o lo que fuera, y si se contagiaron, cosa que pasó en la salud y ya ahora no pasa, que son los contagios por contacto horizontal. Es decir, contactos... Médico con médico. Médico con médico, enfermera con enfermera, y nosotros dentro de la consulta hemos tomado los cuidados de decir, bueno, si va a ir al office, no se saca el barrijo, si va a almorzar, almorza uno solo, si va a tomar un café, toma un café uno solo. Está muy interesante lo que estás diciendo ahora, terminaron las clases, pero cuando uno iba a sala de profesores, uno que es docente, o en la radio salías del estudio, lo primero que hacía es sacarte barrijo. Justo cuando te juntás. Justo cuando te juntás. Toma un café, el otro persona capaz que está fumando. No, esas cuestiones ya han sido... Subsanadas. Sí, protocolizadas y ya son costumbre. ¿Y se puede hacer un tratamiento odontológico, por ejemplo, de ortodoncia en una consulta? Sí, por supuesto que sí. Hay muchos tratamientos de conducto de ortodoncia. Se me mezclan. Porque trabaja todo usted, Carlos. No, está bien. La ortodoncia... Además sabe de todo, Carlos. Perdón que lo interrumpa, pero uno le pregunta de COVID, sabe. Uno le pregunta de ortodoncia, sabe. Uno de endodoncia, sabe. Conducto, sabe también. Y de fútbol, no te cuento. De España. ¿Lo tuvimos de columnista de España contando los casos a Carlos? No, no. Por eso es un honor tenerlo acá, ahora en el estudio. Volvamos. Vos me preguntabas de la ortodoncia. La ortodoncia, cuando se suspendió la atención, se suspendió el tratamiento de los pacientes que ya habían empezado y esa suspensión, por supuesto, que cuando retornaron hubo que actualizar los tratamientos. Claro, obvio. Y hoy por hoy no solo se continúan los tratamientos que habían empezado, sino que ya empezamos hace rato a comenzar tratamientos nuevos. Llego a la consulta odontológica, voy con mi barbijo, pero lo que me quedé completamente desactualizado son los precios de la ortodoncia. O sea, ¿qué materiales hay? Además, sé que cambiaron y se hicieron mucho más lindos. Bueno, hay de todo, por supuesto. En los tratamientos de ortodoncia, en nuestro caso, nosotros tenemos toda la variedad de posibilidades. Y además, a través de obras sociales, a través de prepagas, a través de una organización que soporta financieramente a quienes tienen dificultades para acceder a este tipo de tratamientos, nosotros ponemos a disposición, digamos, los abaratos, la aparatología. Logramos que la aparatología esté cubierta y lo que haya que pagar sean los honorarios profesionales del tratamiento. Y eso se puede pagar hasta en 24 cuotas sin interés. Parece una locura. Pero es factible financiar el tratamiento sin interés, en cuotas. Por supuesto que dentro de un sistema de tratamiento, enmarcado dentro de tu prepaga, de tu obra social y demás, se pueden hacer esos planes. Luego, las variaciones de esos precios devienen en el tipo de tratamiento. Yo hablo del tradicional tratamiento de ortodoncia con brackets metálicos. Claro, los que tenemos de chiquito. Bueno, pero también hay brackets de cerámica, hay brackets de zafiro. Eso va a cambiar en función del costo de la aparatología. Obvio. Es más, vos tenés esta que es básica y que a lo mejor te la aparató. ¿Desafiro? ¿Ese que brilla? Así, pling, hace química. No, son cristales que son más estéticos porque el problema... Se ve menos. No se ve. Claro, ahí está en el... Y hay otros tratamientos, inclusive, más, no digo, quiero decir modernos, pero más contemporáneos, más de ahora, que son absolutamente invisibles. Incluso tienen sus nombres o sus marcas que tienen que ver con la invisibilidad. Y alguno va a conocer, y dice, a mí me hacen ese tipo de tratamiento porque su tratamiento se parece al nombre de la invisibilidad. Claro. Y es una marca. Bien. Pero también hay tratamientos linguales, yo te había contado, que se coloca en la aparatología del lado de adentro y por lo tanto no se ve. No es muy cómodo, no es tan cómodo como otros, pero no se ve nada. Es cuestión de costo beneficio. En este momento la gente está tocándose con la lengua la parte anterior del diente, ¿no? Es verdad, ahí está, ahí, ahí va, ahí, muy bien. Y está por supuesto que está preparado para eso, todo es costo beneficio. Es decir, si vos valoras mucho que no se vea que tenés tratamiento de osteodoncia, bueno, se incrementa a lo mejor vos me aprecio, sí, pero es para que no se vea. Ahora, si vos lo que querés es tener armonizada la oclusión, los dientes en la posición que corresponden, una buena fisiología para masticar, una buena estética, chao, no hace falta. Se puede, la oclusión es la mordida, ¿no? Sí, la relación entre los dientes de arriba con los dientes de abajo. No, no, estoy aprendiendo, te digo que... No, es sencillo, es la mordida. La entrevista que viene ya soy erudito de esto. Bueno, Carlos, ¿se puede volver a la consulta odontológica? Hay que acercarse al profesional. Con este buen humor, además, te atiende todo el tiempo. Carlos y su equipo de gente que trabaja con él. Entonces, bueno, es el momento de hacerlo, no dejar pasar, porque es salud, se tiene que tratar. Eso también lo dejaste vos en claro la vez pasada. A ver, esto en general, pasando un poco y diciendo algo que le puede servir a la gente, que comprenda. Que estuvimos un año y medio sin concurrir a la consulta por H o por B. Eso es terrible. Se atrasaron los tratamientos por H o por B. Y ahora que tenemos la sensación, no en esta última semana donde nos estamos pegando un susto. Ok. Pero hace uno o dos meses había una sensación como que ya había terminado todo y todos volvimos a atendernos al mismo tiempo, a la misma hora. No hay capacidad ni humana ni de estructura para sostener que gente que no se atendió durante un año y medio, de golpe se atienda. Entonces aparece, no hay turno hasta dentro de tres meses y parecería que es una catástrofe. Va a tardar un tiempo y se va otra vez a acomodar. Pero no es posible atender a todo el mundo, a todo de golpe, porque vuelven todos. Perfecto. Clarísimo. Gracias. Gracias por el mensaje además. No, por favor. Un abrazo grande. Carlos Napoli. Las redes sociales habrán aparecido ahí también para que lo sigan y sigamos aprendiendo de profesionales así. Así es lo que proponemos desde Acceso Directo. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.